¿Cómo estás Daniel? Gracias por venir. Muy bien, un gran gusto. Bueno, del número a mí me preocupó saber que el desempleo que es alto en la Argentina hoy, hay uno de cada tres argentinos que tiene problemas de empleo, mucho más los jóvenes. Casi el 20% de los jóvenes están desempleados. En realidad tenemos un serio problema de jóvenes que son tercera generación de exclusión, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Los que están peor en la Argentina son los jóvenes. Son pibes que saben hacer la tarea. Si un pibe tiene que trabajar en repositorio de un supermercado, va y lo va a hacer bien. Lo que le cuesta es ir todos los días a trabajar ocho horas porque no tiene la sociabilidad que da la escuela. No tiene esa cosa de ir todos los días a la escuela y sostener el método. Acá hay un serio problema, no solo de que los jóvenes no terminan la escuela secundaria, sino que no logran sostener el ritmo, no logran ir todos los días a hacer lo mismo, que esa es la base para ir a trabajar. Y vos lo que planteás es que con estas medidas que ha tomado Mauricio Macri, o como está pasando la economía en este momento, el sector más afectado es el sector informal, el sector de las changas. Absolutamente. Hay un tercio de la economía informal que es el que tiene trabajo en negro, que es el gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changas. Ese mundo vive de la construcción y del textil. Lo que ha pasado en este tiempo es que hubo un planchazo de la actividad de la construcción y del textil y eso se cayó. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social además hace changas. El remisero además el fin de semana hace otra cosa. Cuando se para todo eso se complica. El que hace changas hoy gana menos que en diciembre del año pasado. Porque trabajaba cinco días por semana y hoy trabaja tres. Le sale todo más caro y gana menos. Ese sector es el que está más complicado. A mí me parece que el gobierno no está viendo, no entiende el sector informal de la economía y ese es parte del problema. Y planchó la actividad económica en los barrios, que eso es muy serio. En el conurbano. ¿Vos advertís una situación compleja socialmente hablando en el conurbano? Sí, vos vas al conurbano y vas a encontrar en la puerta, mucha gente se está en la puerta de la casa, lo cual quiere decir que no hay changas. Vas al almacén del barrio y está la tercer marca de gaseosa, la que no conoce a nadie, lo que quiere decir que no hay plata. Uno va al comedor comunitario y hay más gente, claramente hay más gente. Por primera vez bajó el consumo de leche. Por primera vez en muchísimos años bajó el consumo de leche fluida en Sallet. Leche y carne, ¿no? Leche y carne, pero la leche es determinante. Todas las madres argentinas saben que tiene que ver la leche a sus hijos. Las madres grandes, las madres chicas, las madres ricas, las madres pobres. Un logro de la Argentina es que todas las madres están convencidas que tiene que ver la leche a sus hijos. Si baja el consumo de leche, quiere decir que no hay plata. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, subió el consumo de harina. O sea, además la gente está comiendo peor en los comedores. Hay un problema social importante. Y ese problema puede generar un estallido social. Hay cierta preocupación a quienes escuchan a Luis de Lía, a ciertos sectores, y dicen, bueno, no volvamos a películas que ya vimos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Implosión. Implosión es que cada uno revienta para adentro, que anda sin laburo. Mal llega, se pelea con la mujer, con el hijo. En el barrio está todo el mundo tenso, hay conflictividad. Pero el mismo que está mal quiere que al gobierno le vaya bien. No es que quiere que a Macri le vaya bien, sino que no quiere volver a arrancar, no quiere lío, quiere que esto funcione de una vez. El gobierno se mantiene más por expectativas que por resultados. Creo yo que está mal orientado. O sea, tiene la idea que después del ajuste van a venir inversiones y las inversiones van a derramar sobre el empleo. Pero eso parece muy poco probable. Las inversiones serán para minería, para soja, para el sector financiero. Y el trabajo está en la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Sin un rol activo del Estado no va a haber empleo. Hoy hay implosión social y tensión permanente. Y gente que quiere que al gobierno le vaya bien porque quiere empezar a vivir un poco mejor. Sí, yo en eso creo a veces que los medios por ahí, dándole tanta trascendencia. Y el propio gobierno me parece que en algún momento, ahora hoy me parece que retrocedieron un poco, hablando tanto de la posibilidad de grupos desestabilizadores o demás, terminan como por darle un lugar que quizás hoy no tengan. O creo que también como sociedad el 2001 dejó una elección muy marcada en la política y en la sociedad en general. En la política, en la sociedad, en los movimientos sociales. A men de que no es una situación igual. No, no es una situación igual, pero están todos apostando que la cosa funcione. Los intendentes de cualquier partido de espacio político, peronista, kirchnerista, el que fuera, tratan de ayudar a los comedores comunitarios. El gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelca más dinero para asistencia alimentaria. Claro, los movimientos sociales, digo, el movimiento Evita. Están trabajando para ayudar. El problema es que hay un problema brutal de pérdida de ingresos y una compensación muy pequeña. Todos tratan de ayudar, pero en realidad lo que están haciendo es poco frente a una pérdida importante. Hay un empobrecimiento general. El que tiene trabajo formal perdió porque las paritarias estuvieron por debajo de la inflación. El que hace changas perdió porque se paró la construcción del textil. Y el que tiene un plan social perdió ingresos porque el aumento que tuvo estuvo por debajo de la inflación, que fue muy alta en alimentos. O sea, hay un proceso de empobrecimiento general. Yo no veo que esto vaya a mejorar si no cambia la orientación de la política económica. Y en ese sentido, me parece que el gobierno debería ver más el mercado interno y más la construcción y el textil. Y no tentarse con abrir la importación fuerte de parte del textil. Porque ahí va a dejar un montón de gente y un montón de mujeres fuera del mundo del trabajo. Sí, con la discusión del tema de las frutas apareció el tema de la importación. Si se está hoy el ministro Burial y decía, bueno, el de agroindustria no estamos importando significativamente. Pero hoy estuvieron en una hilandería en La Plata y están suspendiendo. La gente que trabajaba, cortaron las horas extras, bajaron de 8 horas a 6 horas del trabajo y están adelantando vacaciones. Básicamente, el importado les está... Paró el consumo, o sea, venden menos en el mercado interno y hay más apertura de importación. Tentarse con bajar la inflación abriendo la importación es casi que el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, vamos a ver, esta discusión políticamente se va a saldar también un poco el año que viene, año electoral, ustedes siempre con el Frente Renovador de Sergio Massa. Nos vemos a nosotros mismos como una oposición responsable, como una oposición constructiva. No queremos tirar piedras ni prender la mecha, pero sí marcar que hay problemas serios. Yo creo que es un tema de orientación. Yo no veo un gobierno ni perverso ni malintencionado, sino que creen algo raro que es que esto se resuelve de afuera hacia adentro, que van a venir inversiones y van a derramarse el empleo. Pero la verdad que la historia argentina muestra que esto no es así, porque el tipo de estructura productiva argentina no da para eso. Sí, tenemos problemas estructurales serios. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a vos.